Todo el mundo explicando su juego, todo el mundo jugando, la verdad sí sea un bullicio. O medio de lo que vimos el año pasado, yo todo ese año me lo estuve antojando. Como dices, tú no te das la vida para ver todo, para saludar a todos, para comprar todo, mucho menos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Stupid Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompaña la voz del Batman del Kickstarter, Mario, y la voz del Robin que lo acompaña, Omar. ¿Cómo están chicos? ¡Horale, hora de superhéroe! Muchas gracias, Josh. ¿Todos bien? ¿Cansados? Fue una semana ajetreada. Estamos con la expectativa de subir este episodio de inmediato después de la Mega XP. Entonces, la primera pregunta es, pues, ¿cómo nos fue a todos? Omar, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿todo bien? Pues, feliz de ser aquí el sidekick que está detrás de Mario, que es el que se avienta los billetazos, ¿verdad? Ok. Entonces, no hombre, yo aquí atrás estoy feliz, de puro gadget. Y nada, es correcto, como dijo Mario, pues, fue una semana bastante entretenida, nos la pasamos excelente, entonces, pues ya, listos para hablar de ello. ¡Haznos el overview, Josh! ¿Qué onda? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo llegaste? Primero, la primera pregunta es cómo llegaste, como tu regreso, tu viaje, ¿qué onda? Sí, llegué en camión y, la verdad, son tres horitas, tres horitas y media, dependiendo del tráfico. No es mucho, pero de todas formas, este, uno no descansa en esos asientos, ¿no? Pues mira, llegué cansadísimo. Le estaba contando a Omar tras bambalinas que sí llegué todo, todo traqueteado. Este, yo creo que llegué, comí, me dormí el resto del día casi, casi, nomás me levanté a cenar. Pero, antes de entrar en detalles, así, más escabrosos, vamos a hacer una pequeña recapitulación de qué es la Mega XP para aquellos que no la conocen, si es que están escuchando este podcast y por alguna razón todavía no la conocen, pero bueno. No tendrían por qué estar escuchando esto sin la conocen. Sí, ya sé, somos como que todavía más underground, entonces, se me haría raro que nos conocieran a nosotros, pero no a la Mega XP. Si llegaron, si llegaron por equivocación, entonces vamos a hacer aquí la, la, la entrada. Adelante, George. Así es, es una de las expos más importantes en el país de juegos de mesa, donde, pues, la organiza DeVir y, obviamente, hay muchas tiendas con la intención, pues, de estar vendiendo y metiendo a la gente en el hobby. Demos de los juegos, tanto de DeVir como de algunas otras editoriales y también tienen un espacio para los diseñadores independientes mexicanos, los cuales, pues, están ahí batallando, echando la arena, la cal y el cemento para tratar de hacer una muy buena industria mexicana de juegos de mesa. Y, pues, prácticamente son dos días de ir a comprar y divertirte. ¿Es, si no me equivoco, la segunda o tercera vez que se hace en el World Trade Center aquí en Ciudad de México? Es la segunda. La segunda apenas, ¿verdad? Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. La primerita que se hizo en el World Trade Center fue la que fue después de pandemia. Por eso todo el mundo estaba así de, ah, finalmente nos vamos a poder ver y encontrar y todo el show. Y ahora fue de, ah, finalmente tendré mi ajolote. Y no, otra vez no se pudo, ni modo. Sí, pues, justo también fue nuestra primera Mega XP, la del año pasado. ¿Pero en qué venue estaba antes, no sabes? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero era un lugar más chiquito. Al grado que tenían que rentar dos o tres pisos. Hicieron una lata estar así. Primero voy a las tiendas, luego subo a los demos, luego subo a los diseñadores independientes, chin, este, se me olvidó comprar algo, tengo que bajar tres pisos, y así. Órale. Sí, no, definitivamente no esperaba que fuera con la magnitud de esta ocasión, ¿no? Que hubiera sido mucho más pequeña. Porque, pues, sí, en la pandemia, como les dije, fue nuestra primera y fue justo por lo tanto que explotó el hobby, ¿no? En la pandemia, dirías. Sí, yo no me sentiría que estoy exagerando si digo que la comunidad se duplicó durante pandemia. Que ya después se haya mantenido, ahí sí a lo mejor no, pero yo sí creo que de lo que era el hobby a lo que fue para la primera Mega XP después de pandemia, sí fácilmente se duplicó la cantidad de gente que jugaba. Pues fue nuestro caso, ya lo hemos platicado aquí, que se vino con la onda del encierro. Y sí, hace un año, pues fue toda la experiencia, le platicaba yo a Omar, platicaba con él, en el sentido de que el año pasado fue bien interesante porque, pues fue encontrar a los amigos que habíamos hecho en el hobby, en el medio, durante el encierro, pues ya incluyéndote a ti, pues fue conocerlos ya de, ahora sí que de viva voz y frente a frente. Sí, es cierto. Entonces fue muy chido. También hay hoy. Ajá, y este, y pues también fue la primera vez que vimos el montotonal de juegos que puede haber en una tienda de juegos de mesa, ¿no? Porque ni siquiera eso sabíamos, físicamente no habíamos visto, así en exposición, tantos juegos. Entonces, nos volvió la cabeza el año anterior y, pues bueno, ahí está como resumen de lo que fue la edición pasada. Pero ya entrando en materia de lo que fue este año, la organiza de Vir y, pues ahí empezando el tema es, lleva un poquito el tema comercial, es decir, yo no dejo de percibir que es mucho más la onda de que es una gran oportunidad de comprar juegos y todavía creo que hay mucha red de oportunidad para poderlos jugar y para poder interactuar con la gente de una manera diferente que no sea comprando, ¿no? Digo, este, no estoy apuntando a lo bueno y lo malo, sino simplemente es una reflexión que yo traigo al interior, pero creo que conforme pasen los años, pues puede tender a cambiar un poquito esa mezcla, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, definitivamente es una expo que le da la prioridad a la venta. Entras y luego, luego están de Debir con un montón de cosas para comprar. Honestamente, no están los demos de Debir ahí, o sea, no es que llegues a la tienda y puedas estar viendo lo que están jugando. Sigues caminando y todavía más tiendas y más tiendas y más tiendas. Luego, del lado izquierdo, los diseñadores y del lado derecho un montón de mesas, pero como que hace falta un poquito más de claridad de qué están jugando y demás. Sí ponen la caja encima, pero estaría chido un letrero grande que saliera por encima de la cabeza de todos los que están jugando, que dijera Catán, Carcassón, etcétera, etcétera, ¿no? Como para identificar más rápido los juegos y sentarte. Lo que he visto en algunas expos que hacen es tienen un letrerito grandote y dicen que donde pueden anotar las personas de qué están jugando, nos falta uno, necesitamos alguien que nos enseñe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas como para invitar todavía más a la gente a jugar creo que estaría muy padre y se puede hacer sin la necesidad de gastar mucho, ¿no? O sea, con el mismo display que tenían, con la misma organización, simplemente unos letreritos que dejen todavía más claro qué está sucediendo ahí y listo. Sí, si quieres sobre el final hacemos una pequeña, un apuntalamiento de cuál sería el deseado. En el estricto sentido de cómo se dan en otros países y qué es lo que hacen y cómo, ¿no? Bueno, digo, hablando y regresando al tema de las tiendas, vamos a darle porque creo que hubo un poquitito más de tiendas que el año pasado a costa de que algunas tiendas de las entrecomilladas grandes creo que tuvieron un poquito menos de espacio ahora, entonces había más oferta en la diversidad de tiendas, fue lo que yo percibí, no sé ustedes. Pues sí, de hecho, anécdota chistosa, yo me compré el primer día el Endless Winter en español y dije, bueno, algún día conseguiré las expansiones, ¿no? Porque no las había visto, según yo ya me había dado la vuelta por las tiendas. El último día hice un último scouting, así ya estaban cerrando, ya traía un guardia persiguiéndome a cada rato diciéndome, señor, ya váyase, y yo dije, espérese. Y encontré, me metí a una tienda que ya estaban desmontando y que no había entrado, resultó que yo no había entrado a esa tienda y dije, ah, caray, ¿cómo se me pasó? Y justo en el estante de arriba estaban las expansiones de Endless Winter y dije, véngase. Ok. Pero, o sea, a ese grado, ¿no? Oye, tú siempre sales con juegos completos, ¿verdad? Sí, tengo problemas, este, esto es una intervención, de hecho, este, ayuda. Sí, y no, yo no lo veo como problema, o sea, tú eres muy disciplinado para completar los juegos, o sea, dentro del, desde el punto de vista jugón y desde el punto de vista también de coleccionismo, eso de completar con expansiones, promos y todo lo demás, es algo que aquí en casa hemos probado y hemos, este, pues, saboreado en algunos juegos, ¿no? Pero no es, es más bien la excepción en esto de la adquisición de juegos. Pero tú, creo que lo tienes bien marcado y es algo que hay que, este, reconocer, porque además es bien difícil, como lo comentabas ahorita, conseguir todo lo que hay alrededor de un juego, llames, expansiones, este, y todo lo, el material adicional, ¿no? Así es, de hecho estoy triste porque en el inserto del juego base hay un espacio para la miniatura del mamut, que es un modulito que no salió, no sé si no salió en español o no lo han sacado tal cual así de retail, entonces, pues, ahí está el huequito y así viendo, me falta el mamut. Pero bueno, veremos si lo consigo. ¿Es solamente el plástico? ¿Una figura? No, traigo como un modulito chiquito. Ah, ok. Y la miniatura del mamut. Hemos conocido gente de las tiendas, entonces, dio mucho gusto el poder saludar a varios de ellos en un solo lugar. Y, este, y pues también eso me asombró. No sé cómo viste a tu Omar porque, yo les platico, digo, haciendo el, el, ahora sí que la, la, el overview, desde el punto de vista personal, nosotros fuimos con mi hermana, nosotros fuimos con mi sobrino, se le dijo a mi hermana, fuimos, mi hija fue un ratito, y fuimos con mi sobrino por el otro lado, con uno de sus amigos, que es nuestra mesa de juegos, que ya más o menos establecimos. Ya se convirtió en eso. Sí, ya podemos presumir. Ah, caray, a ver si la próxima vez lo, lo invitan a jugar, ¿no? Oye, ¿qué, qué es eso de usarlo de mesa de juegos ahí, pobre, con la espalda toda? Sí, no, digo, haciendo referencia al, al, al equipo, ¿no? Al team. No es tan seguido, pero ya hemos jugado tres o cuatro veces aquí en casa. Y, este, y pues ya los podemos considerar como, como parte del crew. Entonces, fuimos, ahora sí que todo el, el, toda la bandota. Y el comentario, particularmente de mi hermana y mi hija, fue de que, pues, nos estaban saludando a cada rato, ¿no? Y estamos saludando gente a cada rato. Entonces, puta, pues, ¿de dónde salieron, no? O sea, afortunadamente la interacción, este mismo programa y el hecho de que amigos nos presenten amigos, de que hayamos ido a tiendas y a jugar presencialmente, y que toda la gente se haya portado bien chingón con nosotros, abriéndonos, este, su, su, su amistad, su buena vibra, enseñándonos juegos. Y vaya un saludo a todos ellos, no acabaría de, de mencionarlos en particular. Pero ese fue otro cambio, ¿no? Este, híjole, la, la calidez humana que tiene el hobby vuelve a acentuarse y hacerse de manifiesto y es algo que reconforta muy chingón. Sí o no, Omar, ¿cómo viste? Definitivamente estuvo bastante interesante, ¿no? Esta ocasión, o sea, yo me la pasé genial. Todos los que nos encontraron, creo que les dije lo mismo, con que nos habíamos dividido en la excursión del grupo A y B. Entonces, yo traía mi parte de la familia y mi papá se llevó a la otra parte, se llevó a mi tía y a mi hermana y tal. Y yo me fui con mi primo, su amigo y mi otro primo. Entonces, se armaron los grupitos, ¿no? Para dividirnos ahí en la Mega XP. Entonces, yo a mi papá no lo vi en todo el día. Lo habré visto un par de veces en algún lugar en el que usted tenía o lo que sea. Pero vámonos. Entonces, vivimos cosas totalmente... Pero el llamado a comer, el llamado a comer sí bien puntual que estuviste. Sí, pues sí. Era justo innecesario. George no me va a dejar mentir. Valió la pena. Entonces, sí fue una experiencia muy grata, ¿no? Por todas las experiencias que vivimos ahora en dos lugares diferentes. Y sí, definitivamente, como dice Mario, tal vez no es porque seamos ya famosos, pero si no por todo el ambiente tan social que es en los juegos, ¿no? El que podemos conocer a tanta gente y saludar y pararte. Entonces, todo eso está muy... Se la pasa uno genial, oye. Sí, la verdad a mí no me da la vida para saludar y convivir con todas las personas que hubiera querido. No pude probar todos los ojos que hubiera deseado. Hice mi mejor esfuerzo para tratar de cumplirle a todo mundo que le había dicho, sí, ahorita vengo a ver tu juego. Y de igual forma, mucha gente que me saludaba, ah, ¿cómo has estado? Que no sé qué. Te volteabas, ya se iban para otro lado. Abandoné a Alice un rato ahí y después tuve que disculparme. No, pero o sea, la verdad es que ya llega un punto donde ya conoces a tanta gente y cada quien está en su mundo, pero de todas formas da un gustazo saludar a todas esas personas. Sí, un abrazo a Alice. A mí también, pues obviamente creo que a todos nos pasó lo mismo. Fue a ratitos y sí, a veces se sienta hasta como descortesía. Pero como dices tú, uno te da la vida para ver todo, para saludar a todos, para comprar todo, mucho menos. O para conocer todo, para interactuar con juegos nuevos, con prototipos, con lo demás. Y la caminada, ¿no? Porque es una extensión grande en donde hay que estar ahí, en todo el hangar enorme en donde se da esta sala de exposición. Entonces, no, es personal. Un saludo y un abrazo a todos los que vimos, aunque sea rapidito. Fuimos nada más el sábado, entonces les quedamos a beber el segundo día, que sabemos que muchos fueron y nos quedamos con ganas de saludarlos el domingo, pero chingoncísimo. Entonces, creo que el primer punto está, check, la gente, el ambiente, bien, bien, bien. Las tiendas, bien. El layout, bastante bien hecho. O sea, puedes caminar en los pasillos. Y yo noté algo que a lo mejor es una percepción muy personal, pero no había tanto escándalo como el año pasado. Yo de repente me di cuenta que podíamos platicar a un metro de distancia sin problema, ¿no? Cuando en la edición pasada, recuerdo que en algunos stands o incluso en el área de las mesas, etcétera, había algunas, no sé si llamarles activaciones o presencia de música. Entonces, ahora no vi eso y creo que estaba un poco más tranquilo, ¿no? ¿Cómo vieron? Depende de la zona, porque si pasabas ahí por donde la gente estaba echando rol, híjole, la verdad daba envidia de las risas, los gritos que se aventaban. O sea, se notaba que estaban pasando un tiempo increíble. También hubo ratitos en que la zona de los diseñadores, pues todo mundo explicando su juego, todo mundo jugando. La verdad sí se sentía un bullicio, pero bien dices que no hubo tanto ruido porque también creo que la parte de las exposiciones, las conferencias y demás las movieron. Entonces, también eso ayudó. Sí, les mandó un cartón al fondo, ¿verdad? Tuvieron su espacio un poquito más calladito, entonces ya no se mezclaba con el bullicio mismo de la gente. Entonces, eso ayudó bastante. Sí, y hablando de la extensión y el layout, lo que sí me desconcertó un poquito es que el invitado estrella, que era Derby Turchi o Turki, no sé cómo se pronuncia, estaba por ahí hasta el fondo, ¿no? De hecho, yo ni tuve la oportunidad de verlo ni de lejos. Creo que eso sí, sí. Faltó un poquito más de expulsión, ¿no? Estaba enfrente de las mesas justamente de rol, ¿no? No, estaba pasando las mesas donde estaba la gente pintando miniaturas, cerca de los juegos gigantes, enfrente de la aldea medieval. Ahí estaban todos relegados, estaba Juego Condríacos, estaba Elena de Kick and Pink, estaba David Turchi y no sé si había alguien más, los chicos de The White Wizards también. La verdad, a mí me costó mucho trabajo encontrar a David Turchi y cuando llegué finalmente a todo Starstruck le pedí que me firmara mi copia de Anachroni. ¡Ah, excelente! Creo que era un juego que valió la pena llevar. Aquí se nos pasó, te había comentado, Amar, a ver si llevábamos la tapa para firma. Pero este, pues no, ya no se dio. Pero sí, coinciden conmigo, a diferencia del año pasado... Ah, no, por supuesto. A diferencia del año pasado en donde tenían como una ubicación, una primera posición en cuanto a la ubicación cerquita de los stands, ahora sí, si no es que los ibas a buscar, pues no los encontrabas, ¿no? O sea, de rebote, pues no los veías, ¿no? Si no te enteraron ni te enteraste. Sí, estuvo raro esa cosa porque la verdad, pues era uno de los atractivos, ¿no? No nada más ir a comprar, ir a probar juegos, sino tener la oportunidad de saludar a gente que, pues, no está en tu país, ¿no? Y que de repente, pues es difícil que los veas, en especial si no andas yendo en exposiciones a ese, a Jencon. Qué envidia, hermano. Sí, justo. Bueno, es lo que tenemos y hay que aprovecharle, creo que se está haciendo bien. Creo que, como decíamos, hay pasos por dar. Y, pues, ojalá ese pueda concretar en el corto plazo. Ok, pues, ¿qué otro tema dentro de la expo quieren ver? Este, no sé, variedad de juegos, ¿qué onda? ¿Tú qué jugaste, Josh? ¿Jugaste alguna demo? Pude jugar, de hecho, omití los juegos ya publicados. Hubiera querido poder jugar el juego de David Turcy, del cual no podemos decir absolutamente nada, porque este episodio va a salir muy temprano, entonces no podemos decir nada, no podemos enseñarle fotos. Y quien lo haya hecho, este, pues, es ilegal y entréguenlo con la justicia, ¿no? Por favor. No, pero hubiera querido... Aquí, aquí la justicia. No, si hubiera querido probar ese juego, la verdad se ve muy bueno, ya está próximo a salir, entonces, pues, sí se antojaba. Pero, pues, entre que mucha gente le estaba pidiendo firmas, entre que tenía hambre y más cosillas, pues, ya tuve que dejar pasar esa oportunidad. Pero, de ahí en más, el segundo día traté de probar la mayor cantidad de juegos mexicanos que pude. Obviamente, si empiezo a nombrarlos, van a decir, no, pues, fueron bien poquitos. Probé Patria... Sí, sí, sí. Probé Patria Libre, fui con algunos amigos de Costa Rica, saludos a Kike y Vale, y estuvimos ahí jugando el demo. Yo ya lo conocía, pero a ellos como que les interesaba la parte histórica y toda la cosa. Y aquí tengo algo para presumirlas. Entonces, de repente, llegó, ¿adivinen quién? No, pues, dinos. No, pues... Vita la cerda. No, es que sí lo pusimos en... en unas historias. No, ojalá hubiera sido Vita la cerda. Este, no, fue el maravilloso diseñador Jason Matthews, que para quien no lo conozcan, pues, es quien diseñó Twilight Struggle. Y se puso a jugar ahí, Patria Libre, con nosotros. Hombre, buenísimo. Buenísimo. Sí, me tocó hacerle de traductor ahí un rato, pero ya se pudo. Entonces, un saludote a Jason Matthews, si es que llega a escuchar este podcast, que se me veía muy raro, pero saludos. Se lo van a mandar. Tú no sabes. Después... Creo que por ahí traes... Traes una anécdota, acuérdate ahorita de contarla, este, Omar. ¿Del Twilight Struggle? Sí, hombre. Sí, sí, sí. Ok, perdón, Josh. No, después de ahí me fui a probar, este, dale piñatazo, dale un piñatazo, porque yo simplemente andaba buscando a Carla, saludos a Carla Gunz, andaba buscándola y de repente se me juntó Vlad, y Vlad, este, empezó a agendar una cita, y acabé enrolado en esa cita de juego, pues ya dije, bueno, de una vez y lo probamos. Ok, ok. Sí, justo cuando me entregó tu jueguito de dragones en la montaña. Buenísimo, un saludo a Vlad. Claro, todavía se lo debo, ojalá ya me haya pasado sus datos de cuenta para poderle bajar el jueguito cuando salga. Si lo está escuchando y no me lo ha pasado, pues que me lo pase. De una vez. Ya de ahí, ya había quedado de ir a probar un jueguito con Richard, el diseñador de Havan, y era justamente su versión de Roland Bride del Dynamite, que juego que yo ya había jugado, de hecho hay una reseñita en el canal de King Night Games, entonces pues me daba curiosidad de ver la versión Roland Bride, ¿no? Y la verdad es que lo disfruté bastantito. Después de ahí, me lancé ya de las últimas cosas que probé, fue un juego de béisbol, en el cual, no me acuerdo exactamente del nombre, pero inclusive... Mira, para la gente que le gusta el béisbol y los dados, es una joyita. En especial tiene el tablero imantado y estás tirando los dados y corriendo riesgos. Creo que es de esas cosas que si conoces el deporte y te encanta tirar dados, vas a amar el juego así, sin dudarlo. Yo estuve, yo no lo jugué, porque estaban ocupadas las mesas cuando pasamos, pero me acerqué para ver cómo lo estaban explicando y cómo lo estaban jugando. Y en los cuatro o cinco minutos que estuve siendo testigo, ahora sí que del partido, del juego de béisbol, me hizo mucho sentido, o sea, está muy padre, o sea, temáticamente, como dices tú, si te gusta el deporte, lo cual aquí en la casa, pues es nuestro deporte, además del deporte de las carreras, de lo que sea. Entonces, lo que estaban haciendo tenía mucho sentido. De hecho, los dije, porque como estaba yo ahí medio de invasor de espectador, se me quedaron viendo, y yo les dije, aguanten, es que me hace sentido, me estoy imaginando la jugada, y la jugada tiene mucho, exactamente es así como lo están describiendo y como lo están mecánicamente haciendo. Entonces, además de que visualmente es muy atractivo, porque es un estadio, tiene una aplicación web, entonces hay que estar ahí atentos, a ver qué puede resultar de ese juego, ¿no? Porque luce muy bien. ¿Tú cómo lo viste, George? Sí, la verdad es que para hacer una producción, entre comillas, casera, o sea, sin tratar de soldar de espectivo, sino pues me refiero a una producción más pequeñita, la verdad es que tiene bastante calidad, ¿no? Inclusive la versión que estaban ofreciendo, más baratita que era con plástico, de todas formas, el plástico era como la grada y todo el show, entonces, cositas innecesarias, pero que de todas formas ayudan a la inmersión. Entonces, la aplicación que mencionas, sí, la aplicación que mencionas tenía inclusive los sonidos de ambiente y toda la cosa, entonces, la verdad sí, sí para la gente que es fan del deporte, yo creo que les va a satisfacer bastante. Y había otro de Fórmula 1, ¿no? Ese jueguito, espérate, espérate, porque yo tengo ahí una queja, oye, llegamos bien temprano a la mega, bueno, llegamos como a las 11, ¿no? pero fui yo, yo fui de los primeros que llegó ahí a pararse a ver si estaba el DF1, que, repíteme el nombre, Josh, ¿cómo se llama? Sí, tú sigue hablando, ahorita te digo. Es como, ajá, bueno, ustedes saben cuál, aquel donde tiene una pista y los tableros son un volante, que de hecho lo vimos desde el año pasado. Se llama Racing One, y el diseñador es Gerardo Willis. Racing One, justo. Desde el año pasado lo vimos ahí en la mega XP, y, y a mí se me hizo bastante, al menos bonito, ¿no? A primera vista, el decir lo que podría llegar a ser, entonces ya después viendo un poquito de lo, de lo que es y cómo funciona ese juego, me llamó la atención, ¿eh? Y estaba esperando probarlo esta, pero cuando llegué me dijeron que hasta las 3 de la tarde, y ya cuando regresé a las 3 de la tarde, ya estaba todo lleno así, de todos los que se habían sentado, entonces ya no lo pude probar, pero fue uno de los que me quedé con ganas de. No, sabes que yo estaba ya a las 3, un poquito antes, no sé, pero habían dicho que a las 4, o sea, lo habían movido, entonces creo que sí hubo ahí un, un tema logístico, con ese juego, pero es, es algo que nos hubiera gustado probarlo. Ese, ese es el único que en el que yo llegaba con ganas de probar, y no se pudo. Y definitivamente sí, el de béisbol también, también lo habíamos escuchado previo, no, ah, pues un día antes, ¿no? También lo habían mencionado, y, y quedé ahí como con ganas de jugarlo. ¿Sabes la única recomendación, Josh, o lo que yo pensé de ese juego? Que me gustaría que lo vendieran más como juego de mesa, y no tanto como un, un juego, ¿sabes? Porque siento que se ve como, como un futbolito. Ok, a lo mejor es el primer AmeriSport. Justo. O sea, sí, un poquito más diferente, ¿no? Porque me gustó mucho la idea, está muy bien hecho, me gustó, pero digo, creo que mi parte nada más, de que fuera, de que tuviera una caja, ¿no? Tal vez, como juego de mesa. Entonces, pero nada más, el juego me, me llamó la atención, me gustaría mucho. El juego que mencionas de Racing 1, ya tuve la oportunidad yo de probarlo un par de veces, y la verdad es un proyecto bastante ambicioso, no es un jueguito que yo llamaría ligero, es de esos juegos que si eres fan de la Fórmula 1, te van a hacer sentido las mecánicas, las tomas de decisiones, e inclusive puede que, que si no eres fan de eso, se te va a hacer un poquito pesada la cantidad de reglas, porque lo que buscas hacer es una simulación, no un juego estilo Fórmula D, ¿no? Donde tiras dados y te mueves, aquí es un poquito más, tu deck, tu deck es el, son tus llantas, entonces dependiendo del tipo de llantas que tengas, es el deck que tienes, dependiendo del desgaste que tengas, son las cartas que vas a tener, vas a tener que hacer cambios, vas a tener que sacar este, tomar en consideración los eventos, el clima, la propuesta que tienen es que se convierta en un juego legacy, así en el cual, bueno, no tanto legacy, sino campaña, así es, en el cual vas a poder estar personalizando a tu piloto, tu carro, tu escudería, entonces la verdad es un juego muy, muy ambicioso, y de hecho el demo que estaban dando, era larguito, pero de todas formas era corto, en comparación de, de lo que el juego trata de abarcar, ¿no? Entonces un saludito ahí a Gerardo, ese definit, saludos, digo que ese definitivamente, se quedó ahí en nuestros planes, sí, ese, ese creo que va a ser un sí o sí, este, tenemos Formula D, tenemos Rallyman, y, y Hit, este, pues ya no lo alcanzamos, no tengo Hit porque, pues este, la vida no quiere que lo tenga, entonces, sí, no, no, estamos negados, creo que hubo, este, 10 o 12 copias de Hit en toda la expo, entonces, olvídate, pero bueno, muchísima gente se quedó con las ganas del Hit, afortunadamente no vi algún asomo por ahí de reventa cara, lo que sí es que los últimos, las propias tiendas, creo que sí, sí subió de precio, hubo ahí una especulación, pero este, pues es normal en ese tipo de eventos, pero volviendo al tema de las carreras, y ya para poner mi aporte en ese sentido, eh, algo que, que tiene que llevar sí o sí un juego de simulación, sobre todo de Fórmula 1, es como decían, o sea, las gomas, las cubiertas, los neumáticos, las condiciones climáticas, eh, obviamente las banderas, banderas amarillas, banderas rojas, etcétera, pero algo bien importante también tiene que ver con, con los layout de las pistas, y creo que una de las, las mejores aproximaciones lo traen, este, en este caso Racing 1, ¿no? que es una grilla hexagonal de desplazamientos, entiendo, a lo mejor hasta semilaterales, ¿no? para poder hacer adelantamientos y demás, entonces, eso, eso debería llevarlo sí o sí, además de, de un poquito acerca del setting de, de los coches, este, que ya lo está intentando hit de una manera, este, algo burda, que, que tiene que ver nada más con, con la facilidad de avanzar más, de acuerdo a algunas especificaciones y mejoras, pero que tendría que tener alguna aplicación diferente, entonces, este, eso, y lo último que sí, sería así como el volarte la cabeza, serían las entradas a fosos, este, si alguno de los juegos logra, a pits, para los que no habían entendido, ok, sí, en la entrada a pits, o fosos, a boxes, ¿no? como les llaman, entonces, si alguien puede aplicar todo eso en un juego de Fórmula 1, le aviento mi dinero de cara, o sea, deja de ser una, pues, un intento, de un juego de carreras, para convertirse ya en un board game, con, con expectativa ya un poquito más, de gestión de recursos, súper bien implementada y aplicada, ¿no? Dependiente de tu talento, pero con todo ese background de, de lo que es una carrera real, y hasta aquí mi reporte, perdón por el entusiasmo. No, 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 nomás para, para meterle más presión al pobre Gerardo, y para darte más emoción a ti, este, su juego sí tiene un sistema de uso de pits, en el cual puedes cambiar las llantas que traes, puedes continuar con ellas, las puedes apartar, y luego seguir, aunque ya estén medio desgastadas, y tiene sus reglitas de salida, y toda la cosa, o sea, sí, sí, me consta que Gerardo es un apasionado de la Fórmula 1, vamos a ver, ahí, conforme pasa el tiempo, cómo evoluciona Racing 1. Pues hay que taggearlo, para ver si nos invita, a, a formar, parte del crew, ávidamente de, de su playtesting, o por lo menos de que nos invite, ¿no? Sí, dime si estoy loco, Josh, ¿estás loco? Tiene unas cartas, dime, ah, bueno, claro que sí, siempre, ¿tiene cartas que son transparentes, como las del canvas? Sí, las tiene, para que vayas, no, sí, sí, las tiene, y es precisamente para que vayas modificando, algunos valores de tu carro, si mal no recuerdo, ok, ok, sí, porque en mi mente, créeme que yo me, o medio de lo que vimos el año pasado, yo todo ese año me lo estuve antojando, y teniendo idea de lo que hacías, pero vaya, con, con vagos recuerdos de saber lo que era, nunca busqué nada, seguro hay videos en YouTube, ¿no? o algo parecido, no, todavía no está en esa fase el juego, ¿no hay nada? todavía no, no hay nada, nada, nada en el mundo, ahorita estoy, estoy viendo en BGG, y hay, hay una foto, hay una, una foto, sí, está la página de Instagram, y ahí puedes checar más del juego, pero, así a detalle, detalle, todavía no, sí, porque sí, ese, no saben cómo me lo antojaba, y pues ya vieron que sí, que sí, era verdad, el entusiasmo de Mario y mío, sí, sí, definitivamente, oiga, ¿y saben qué, cuál es el juego que más me, uno de los juegos que más me entusiasmó, y que no esperaba, y de hecho fue una casualidad, yo andaba, yo andaba buscando a mis amigos de Costa Rica, y a Majo de Perú, este, y me dijeron, estamos en la cafetería, y voy llegando, y resulta que les están enseñando un juego ahí, y eran los chicos de Jalapeño Lab, y ellos estaban enseñando un juego, que a Mario le hubiera volado la cabeza, y estoy seguro que en ese momento les hubiera dado dinero, un abstracto, así con movidas estilo Onitama, de tus fichas y demás, que representa el partido de pelota de nuestros ancestros, wow, sí, este, estuve ahí, no lo pude jugar, pero estuve viendo cómo les enseñaban, cómo se movía, y la verdad es un abstracto bastante limpio, si logran pulir ese juego, va a ser algo que va a llamar mucho la atención, ellos inclusive nos platicaron, que ahorita pues le estaban dando más que nada a Facebook, les dijimos que no, que se metieran a Instagram, porque ahí está toda la movida de los juegos de mesa, y ya está ahí su paginita de Jalapeño Lab, Jalapeño Lab, por si quieren ir a seguirlos, díganle que Josh los mandó, no les van a dar absolutamente nada, pero pues está chido, y ahí pueden ver una fotito de los diseñadores, y al mismo tiempo de un preview, de cómo era el tablerito, ahí para que se les vaya antojando, la verdad es un jueguito que yo no esperaba nada, o sea de hecho es de las temáticas que digo, pero en el momento en que vi cómo funcionaba, tiene mucho potencial ese jueguito, esperemos que lo pulan, y la verdad es uno que ya le eché el ojo, y pues voy a estar ahí pendiente de cómo va el desarrollo, Pues ya está, ojalá se pueda concretar, más pronto que rápido dicen por ahí, porque esos antojos de repente son los que valen la pena, porque pues hay muchas cosas bien interesantes, digo hablando acerca de los buenos amigos de Draco Studios, yo también pude jugar tres de los juegos, aunque eso fue un día previo, que nos invitaron, y uno que me dejó muy buena sensación, un saludo, sí, saludos y muchas gracias, fue el de los kiwis, entonces también a mí me pareció que tiene una capa abstracta, estratégica, deliciosa, está perfectamente bien pensado y bien ejecutado, ya saben que no soy tan fan de esto de las minis, y de algunas cosas así medio, medio fantásticas o mágicas, etcétera, entonces una vez que aislé en mi mente esa parte, disfruté muy padre, el juego está muy chido, el de las vacas, este, que se abducen, me gustó muchísimo, y apenas descubrí el juego este de los pollos, ¿no? el de las cartas cuadraditas, ¿cómo se llama? el regroup chicken army, regroup chicken army, que el buen amigo señor conejo Roberto dijo, chingan army, dijo en su video, y me boté a risa, no es despectivo, queda como anécdota, y este, y es un juego muy padre, o sea, pues tiene su chiche, tiene su táctica, tiene azar, sí, pero pues te la pasa todo dar, o sea, como un entremez, y como un, un aperitivo digestivo en una tarde de juego, está buenísimo, entonces ahí está la recomendación, para que también le echen un lente, mi hermana se llevó Pátzcuaro, uno de mis sobrinos también, de Omar, se llevó Pátzcuaro, sí, justo, y es muy bello, yo lo tuve así de cerca, y este, no vi la jugabilidad, no conozco cómo se juega, ese no lo he probado, podrías ver mi video, sí, pues siempre haces tu la invitación, lo que pasa es que haces muchos, también podrías haber visto mi video, de Regroup Chicken Art, y te hubieras enterado antes, no, pero bueno, sí, me hubiera enterado antes, no da la vida, y este, y pues, digo, los juegos no se compran solos, entonces hay que dedicarle 12 horas a la chamba, y queda poco tiempo, pero este, sí, digo, el comentario va enfocado a que, pues ahí están los, los intentos bien concretados, y gente muy creativa, y gente capaz, gente muy trabajadora, este, en los diferentes frentes, de lo que es el diseño de juegos en México, y este, son pasos firmes, y, y creo que en el corto plazo, se pueden lograr cosas muy padres, ¿no? Que den Exposión a, a otro nivel. Así es, se me estaba pasando, mencionar la partecita de la, de la convivencia que tuvimos con Draco Studios, antes de la Mega XP, digo, pues, no era de la Mega XP tal cual, pero un saludote a todos los chicos de Draco Studio, que estuvieron ahí, de Testable Games también, que nos estuvieron explicando, y, y nos hicieron algunos spoilers, de las cositas que vienen, que no estoy tan seguro, que tanto podemos revelar, pero, hay cosas interesantes, ahí en puerta. Pues subieron el en vivo, a su Instagram, de la presentación, de varias de esas cosas, según yo, todo el speech que dio William, entonces, saludos a todos, eh, nos la pasamos también, muy chido ahí, creo que fue un, un precopeo, le dijo Mario, bastante ameno, ¿no? a lo que iba a ser la Mega XP, nos la pasamos muy chido ahí también. Y saluditos a, muchas gracias. Y también a, toda la gente de Ravenfolks, que siempre nos hace sentir bienvenidos, en su tienda. No, hay una, este, un calor humano ahí muy padre, y no me refiero al clima, te sientes, te sientes jugón, no, está bien, o sea, te sientes, este, creo que es de los lugares, donde más, más, precisamente esa, ese cobijo te da para, para sentirte bien a gusto jugando, y comiéndose como muy rico también en Ravenfolks, siempre, un saludo para, para Saerly, para Chris. Entonces, sí, fue una noche muy padre, y fue la primera experiencia de, de una invitación a un evento así para, para el crew completo de Tupleo Talk, entonces, este, muchas gracias por la invitación, un abrazo a todos. Y, sí, ya, para que vean que Mario y Omar ya están empezando a ser famosos, tres, este, el escalón es más de fama, y me van a votar a mí, van a decir, ya no te ocupamos Josh, este, a ver, tráiganme a, a Rodney Smith aquí para que hable. No, espérate. No, no, por ahí, o sea, algo que siempre aquí hemos esgrimido, y es nuestra bandera, que esto se hace con el fin de cerrar filas, ¿no? Para, para disfrutar. Fíjate que como, como anécdota, les puedo contar que ahí en la expo conocí a dos personas de la nada, o sea, por charlas, por estar viendo juegos en los mismos de los stands, y el comentario es el mismo, o sea, lo que hace falta es con quién jugar, yo de hecho, uno de los, de los buenos amigos, Rolando de Puebla, este, que vivía en Guadalajara, y ahora está llegando a Puebla, ya por ahí, este, está empezando a tener el cobijo de Alice, que también le enviamos un saludo para, pues para invitarlo a jugar más seguido, pero es porque le decía a uno de los chavos de la tienda, del stand, empezó a preguntar acerca de algunos juegos, y después dijo, híjole, es que hay unos juegos muy padres, pero no hay con quién jugar, ¿no? Y en ese momento yo brinqué al otro lado de la tienda, le dije, hey, aquí, o sea, dime a mí, yo quiero jugar, ¿no? ¿Dónde vamos? Y empezamos a platicar, entonces fue muy chido, porque pues ya quedó por ahí el contacto, y es lo que te digo, o sea, hay gente muy padre, muy chida, y se abre la expectativa de conocer gente, no solamente del medio y generadores de contenido y editoriales, tiendas, etcétera, sino jugones reales, ¿no? O sea, jugones de... O sea, yo soy un niño de verdad, Mario, te lo juro. No, tú eres una combinación de varias de esas cosas, ¿no? Y creo que todos nosotros lo somos, no digo que seamos más de una que de otra, pero bueno, siempre, siempre voy a impulsar eso, lo que hacemos nosotros no lleva otra intención, más que, pues que se sientan cómodos, y que se sientan apapachados y tranquilos, de que es un hobby bien chingón, que están invirtiendo bien su lana, de que están invirtiendo bien sus recursos mentales, y sus recursos emocionales en el disfrute de un juego, y que a su vez están reemplazando, muchas de las cosas negativas, y de muchas de las cosas que estamos invadidos ahí de mala vibra, que hay sobre todo en redes sociales, televisión, cine y demás, ¿no? Entonces, vamos bien y van bien, y ese es el empuje que queremos darle a la orientación del programa. Creo que exageré, ¿no? Ay, cálmate. Casi me sacas una lagrimita, pero... Fue el quiebre emocional del episodio. Sí, a veces nos estamos dando cuenta que parte de hacer Tupi Talk, es este, evitar pagar la terapia, pero no sé, no pasa nada. No, y eso empezó desde los juegos, ¿Algún highlight, compra, que se llevaron? A ver, ¿con qué quieren empezar? ¿Con sus recuerdos más bonitos? ¿Algún evento que hayan dicho, ah, sí, qué padre, que de otra forma esto no hubiera sucedido? ¿O quieren empezar con la antojadera de qué se llevaron en sus bolsas? ¿Cuáles fueron los juegos que los despojaron de su dinero? Algo a lo mejor hasta de su dignidad. Pues mira, no llevamos la intención de comprar, es decir, nunca vimos esto como una oportunidad de comprar juegos. Sabíamos que iba a haber algunas tentaciones, y las hubo. Hubo tiendas que tenían algunos descuentos sobre su catálogo, o sobre mesas particulares que tenían juegos. Entonces se nos hubiera ido la vida, o sea, no nos hubieran alcanzado dos días completos para hacer la minería necesaria en esa búsqueda. Pero algo que sí encontré y que ya pudimos traerlo aquí a la casa fue el este... Ah, mira, ya está el nombre, se me fue. Mr. James Tickmeier. Ah, Libertalia. Libertalia. Justo. Así es. Que es un juego que ya nos habías presumido mucho, Josh, que después tuvimos la oportunidad de jugar ya presencialmente y de aprender con Juno, ahí en el Tlacuache, que te enviamos un saludo. Nos los enseñó Yair, lo jugamos con ellos. Entonces, ya está aquí en español, porque ese juego yo lo quería en español. Nos parecía bueno para que lo juegue toda la banda, ¿no? Y creo que ese fue el más significativo y algunas otras cositas por ahí. Sobre todo la familia, mi hermana encontró este... Y ahí, sin injerencia mía, fue muy curioso porque en una tienda se fueron así directo a la pechuga, mi hija y ella, por la presencia que tiene un juego, y en este caso era el Everdell. Entonces empezaron a ver de qué se trataba el juego, hicieron una muy buena labor de venta a los chavos, y mi hermana salió con un Everdell edición coleccionista padrísimo, y en español. Entonces creo que... ¡Hijo! Creo que... ¡Chale! Creo que valió la pena el precio, no fue tan caro para mi gusto y para lo que yo he visto. Este... Entonces, creo que esa cacería tuvo su éxito, compraron Patscuaro, mi hermana compró para la nieta algunos juegos de ABBA, el stand de Java padrísimo, porque estaba este... Perdón, de Mar Lúdico, un saludo a José, y este... Y le hicieron mucha... Le metieron mucha dedicación para hacer un stand muy padre. Estaban ahí las demos de los juegos, también creo que ustedes jugaron con Carlos, ¿no? Este, Omar. Weapon Wars. Ahí saludos a Carlos. Nos... Sí, justo estaba ahí al lado de Mar Lúdico, en Mar Lúdico. Ajá, y nos juntamos ahí a echar una partida de ese. Yo no había tenido la oportunidad de probarlo. Ahí lo tiene Mario, qué mala onda. Sí, yo no salgo por esto. Mi copia es autografiada. Es que precisamente por eso nos la tocamos. Entonces yo les dije, no, tenemos que ir a probar ese también. Era de los que quería enseñarles a esto, a estas personas, a estos vatos, y estuvo muy divertido. Entonces nos la pasamos chida ahí. Está chido. Y algo que yo iba buscando un par de cosas, una de ellas eran los, las expansiones para Frostpunk. Ahí estaban. Sí, pero yo andaba buscando la que lo crece un poquito más en cartas. Entonces la tenían, pero en inglés y el juego base lo tengo en español. Entonces no la encontré fallido. Y este, y ya no lo quiero enchular de más, porque este, pues voy a terminar desembolsando muchísimo. Y creo que ya no, por ahí andaba también lo de los recursos. Andaba por ahí, o sea, la desluxificación y las miniaturas y demás. Pero no, quiero mantenerlo como un euro bonito. Entonces, algo que sí me tentó mucho fue el Playmat, pero a la mera hora no me animé. Con las, con Ana y Pau de Roll Games, que nos atendieron padrísimo. Ahí precisamente compró mi hermana el, el, el Everdell. Entonces, pues en todos lados creo que dejamos ahí alguna, alguna compra, pero eso sí, un saludo y, y este, y muchas buenas vibras. ¿Tú qué compraste, George? Platícan. Pues ya, ya les adelanté lo de Endless Winter, que la verdad sí, sí, todo es culpa de Gaby de Alice Plays Board Games, que, pues ya lo tuvimos aquí en el podcast. Ella siempre me habló y me habló del juego y, y honestamente sí me hacía ojitos. Lo encontré a buen precio, la verdad, porque aparte estaba en español y ya abriendo el juego te das cuenta que el, vale cada centavo, ¿no? Al menos en componentes. Espero que sea igual en, en cuanto a jugabilidad, porque todavía no he tenido oportunidad. Y ya las expansiones, pero otra cosa que me traje y que, pues no desembolsé dinero, tengo que hacer el disclaimer total, fue Avan, el jueguito de Lifehawk Games, que diseñó Richard también, este, y me lo dieron para que haga una, un unboxing y al mismo tiempo también haga un overview del juego, entonces para que estén pendientes ahí de ese nuevo lanzamiento mexicano. Y aquí tras bambalinas, Omar me platicaba acerca de ese juego. Es el de los hackers, ¿no? No, no, no son hackers, son... ¿Vegetales? No, entonces ya me confundiste. Estoy confundido. Mira, ¿ves que habías dicho hace rato uno tipo ajedrez? Yo conocí uno que era justo con hackers, que vaya, de lo que se trataba era de bloquear, digamos, el servidor de otro rival, metiéndole malware. entonces básicamente al lugar a donde llegabas te permitía cambiar el estado de las fichas y entonces de las fichas adyacentes, ¿no? En las cuatro ortogonales. Entonces, como que de alguna forma tenías que meterle ese virus al, al rey del otro jugador y, y se volvía como una competición muy chida, pero tú sabes, llegamos súper noche a ese. Es que fueron, fueron tantos juegos, digo, ahí está el disclaimer, y ahí está la evidencia de que todavía traemos la, por lo menos yo la mente a chabolas. Sorry, pero no sé por qué lo relacioné en este momento, pero, este, habría que investigar el nombre del juego también para recomendarlo, Omar, y qué bueno que ahorita comentas acerca de ese, de ese juego, Josh, va a ser entonces ahí algo en tu canal. ¿Ya, ya está a la venta ese o va a venir después? Hasta donde sé, ya está a la venta en, en las expos en las que esté Lighthouse Games, todavía no sé si ya está de distribución de tiendas, eso sí, sí no sé, porque de hecho estoy pendiente de fecha con, con Lighthouse Games, para saber cuándo es el momento propicio para sacar el contenido, pero de que lo puedes conseguir si estás en las expos donde esté, ahí está. Sí, ¿sabes cuál vi de ellos? El Modern Art, ¿no? Que iban a traerlo. El Modern, pues sí, pero, o sea, ellos no es diseño ni nada, ellos van a traer la distribución. pues es de Nitzia. Sí, sí, pero se veía chido allá. No, imagínate que, que Nitzia dijera, ah, sí, voy a diseñar con gente de México, ya estaríamos del otro lado. Estaría padrísimo, estaría padrísimo. Tiene muchos fans. ¿Nitzia, 31 minutos o? No, hablando de Reiner, Nitzia, este, aquí en México creo que es de los más reconocidos, ¿no? Junto con, Klaus Tuber y, Hugo Rosenberg, creo que, a nivel mundial obviamente, pero aquí en México, también por, por el hecho de que tienen muchísimos juegos. Sí, no, 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 mis respetos al señor Nitzia, yo creo que si viniera a México, comiendo tacos, te diseña un juego, platicando con otras personas, te diseña otro, o sea, sal, se va de México con 10 juegos ya listos para publicarse. Así es. Oye, y como FAQ, creo que ninguno de sus juegos tiene expansión, ¿o sí? No me animaría a decirte que sí, déjame ir a la BGG. Oh, es una buena pregunta, eh, yo creo que deberíamos dar algún, este, algún premio por responder la pregunta. Sí, si no usaron la BGG, pues lo hacían, este, pues ya. Pero bueno, sí, ahorita tú dale. Ahí se las dejo, entonces, bueno, sí, la variedad de juegos era mucha, había muchos juegos del mainstream, había muchísimos, este, juegos por, había joyas escondidas en todas las tiendas, este, había precios comerciales accesibles, creo que no fue una, un tema de que hubiera algún tipo de sobreprecio, al contrario, como les decía, algunas tiendas, eh, dieron algunos descuentos, eh, algunas los daban por volumen, había capacidad para comprar más sin intereses, entonces, sí, no, no tenías excusa para salir sin, con las manos vacías, este, lo que sí se extraña, y creo que se manifiesta mucho en, en expos de otros países ya, y, y en comunidades mucho más desarrolladas, es que, este, pues el, el acceso a promos, como siempre, queda un poquito ahí medio, medio en deuda, ¿no? Porque más bien se convierte en, en una parte comercial, que no, no termina de gustar a muchos, por el tema de reventas, etcétera, y no hay, o sea, son muy poquitos, bueno, fuera que, que muchos editoriales aprovecharan, para también, pues hacer esa invasión, ¿no? De, de cosas exclusivas, propiamente de la expo, ¿no? Eso sería maravilloso en eventos futuros. Sí, aquí yo creo que la mayor diferencia, con otras expos, es que, esta la organiza un editorial, que es Debir, invita a tiendas y todo, pero, como tal, otras editoriales, salvo que sean independientes, no hay, no sé si, no se acerca, no sé, ahí sí tendríamos que hablar, con la gente de Debir, para ver si esa es la intención, porque también eso es muy válido, ¿no? A lo mejor esa no es la intención, de la expo, pero, por ejemplo, estaría bien padre, que de repente dijera, ah, pues aquí está Ravensburger, aquí está Stonemaier Games, aquí está Eagle Griffon, y Mario no vuelve, a ver a su, a su riñón, pero, pero estaría interesante. el que me queda, ya ese sí, ya no está en juego, güey. Nada más, para cerrar el tema de Nitzia, al menos hay dos juegos, que tienen expansiones, Mile Fiori, que tiene su expansión, que sale este año, y The Quest for El Dorado, que también tiene varias expansióncitas. Tiene razón, me tiene, ahora que lo mencionas, sí, de Mile Fiori no sabía, pero creo que es un producto que salió, y tuvo muy buena recepción, entonces seguramente le, le van a meter cosas más adicionales. Bien, pero son poquitos, ¿no? Digo, qué bueno que sea. Sí, sí, en comparación, como, no sé, si piensas en Eric Lang, que casi todos sus juegos tienen expansiones. Así es, y sí, esa visión que se tiene de la expo, distinta, a mí personalmente, por ejemplo, no me hace todavía mucho sentido que haya, pues, mucho porcentaje de espacio ocupado, de capacidad del salón, para rol, y que haya ahora también un tema cerca de un, una, una aldea vikinga, etcétera. No estoy peleado con eso, pero sí hace un poquito de corto en mi, en mi cerebro, en el entendimiento de que, pues, se supone que es juego de mesa, y podríamos entrar aquí en la, la polémica de siempre que sí es o no es, pero, digo, no, no, digo, todo el mundo es bienvenido, y la convivencia es, es padrísima, pero, este, creo que no da todavía para eso que comentabas tú, o sea, para la expoción de editoriales, para la expoción de, de, de artistas o de diseñadores, e incluso para la expoción de generadores de contenido, ¿no? que creo que ya con la madurez y con, con todo el esfuerzo que se hacen, yo vi al, a los muchachos que hacen, este, pues, que tienen sus canales y que, que, que siempre están entregados al trabajo, Andrea y Roberto estaban, haciendo un en vivo, Andrea. Sí, ¿verdad? Sí. Siempre trabajando. Con, con los conejitos ahí cocinándose bien cansada, Roberto andaba cargando la silla para que se pudiera sentar, este, lo mismo a Fercho y Roy, los que estoy, este, que vi ahí, este, a Rob, de Bordis, entonces, son entregados a difundir el, el, el tema y a, y a tener muchísimo empuje en que la comunidad crezca, y que crezca bien, o sea, con sentido. Tú mismo, Josh, que, que a pesar de que ahora fuiste, ahora sí que de, sin, sin intención, básicamente, de, de traerte contenido exclusivo en cuanto a video, no dudo que lo hagas de manera, este, fotográfica y demás en redes, pero está ahí, o sea, hay muchísima gente, así como, como fue, este, Elena, ¿no? de Gigant Pink, que tuvo su, su, su Expulsion, pues todos ellos deberían tener también, hay una zona en donde poder, este, interactuar con la gente, no es que viniera próximo turno, que vinieran, y no digo más porque voy a omitir a muchísimos, ¿no? Este, pero ya, ya, ya creo que se llenaría un, un, un pequeño espacio de la expo para que la gente pudiera tomarse fotos, pudiera interactuar con todos ellos, este, creo que lo tienen bien merecido y yo no me voy a cansar de decirlo, ¿no? No, pues qué te digo, yo estaría rompiendo cámaras de lo feo que estoy, pero, pero bueno, de todas formas, muchísimas gracias a los que se tomaron foto conmigo, los que se tomaron la molestia de detenerme y decirme que les gusta mi contenido, la verdad, se los aprecio de corazón, y, y la verdad, pues es gracias a ustedes que seguimos haciendo todo esto, porque obviamente no, no nos pagan, al menos Mario no me paga, no sea Omar. No, pues esperábamos que, que en algún momento, este, pudiéramos tener algún sponsor de peso, ¿no? Pero, este, quién sabe cómo se ven las cosas al futuro, no es cierto, nunca lo pensamos y nunca lo manejamos así, esto, esto se hace por el gusto y por el amor, como lo dije, para que tengan algo en que ocuparse, para que no, no vean lo que ven a veces, ¿no? Que están, tantos distractores y tantas cosas ahí. Gachas, y sí, un abrazo, este, muchísimas gracias, esta expo para nosotros nos sirve para reafirmar y para, para tener el contacto cercano con todos ustedes, saben, saben muy bien a quién, a quién le estoy hablando, personal, lo digo en general, pero muy puntualmente ustedes saben a quién me refiero, este, amigo Sandra, un abrazo también, un gustazo poderte saludar, este, Jorge, este, híjole, es que te digo, al buen, este, el jugador casual, Oliver, no pudimos verlo porque, nos ganaron las prisas, y un largo, etcétera, 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 este, que por favor reciban, toda la calidez y todos los abrazos, y toda la, la, la buena vibra que siempre nos han, nos han manifestado, va de vuelta para ustedes, son unos chingones, o sea, de verdad, reconocimiento full para todos ustedes. Y bueno, algún highlight de la expo, algo, algún momentito épico que quieran compartir, yo ya les dije el mío, de haberme echado una partidita de cualquier juego de mesa que haya sido, no importa, pero con Jason Matthews, el diseñador de uno de los juegos más importantes, en los últimos años, porque la verdad fue el número uno durante mucho, mucho tiempo, ahí me disculpo con él, porque le debo conseguir el juego y tener una partida, algún día lo probaré, lo juro, pero ya estoy ahí, ya, ya me siento, ya sentí un poquito más de presión del destino que me dice, a ver, ya ves, ya jugaste con él, ahora tienes que, que tener su juego, a ver si lo puedo volver a ver en mi tiempo de vida, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, tú le debes disculpas a él, pero yo le debo disculpas a la diseñadora de, de Jerusalem, estaba ahí, ¿no? ¿Así era ella? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Te voy a decir, llegué yo. ¿Qué imprudencia hiciste? Y justo. Sí, estaba ahí en su, en su stand firmando cosas, y de repente yo lo, lo primero que vi fue a Fuercho y a Giovanni, que no había visto en todo el día, Giovanni de los dados perdidos, entonces dije, ah, no manches, los tengo que ir a saludar, de repente llegué, los saludé, que cómo estás, que cómo has estado, te vamos a invitar al programa, que no hombre, qué gusto, igual a Fuercho nos encontramos, porque teníamos, bueno, él andaba con que quería invitarnos a un plan después, entonces, no, yo ahí bien, bien platicando, súper chido, y de repente me volteo, y yo no me había dado cuenta, de que les estaba firmando a ellos, entonces los estaba distrayendo, así ojetemente, en su cara, casi como que los importantes son ellas, tú no, entonces, no, no, es que luego uno anda distraído, les voy a contar una anécdota, sin decir, sin decir nombres, ¿no? nada más para no exponerlos aquí a las pobres personas, yo iba caminando con Gaby, nos encontramos con unas personas, empezamos a platicar, y toda la cosa, y de repente fue así de, ay no, hay que tomarnos fotos, que no sé qué, e iban pasando dos personas de los, de los influencers, sacada de DeVir, y tal cual detiene, los detiene, y le dice, oye, nos tomas una foto, y ahí tienes a la personalidad, sacando la fotografía de nosotros, nomás volteo con Gaby, le digo, no manches, no saben, no saben ni quién son, ¿verdad? ya nada más, como si Gaby y la otra persona, sí se conocían, pues se rieron ahí, mientras sucedía, pero es el equivalente a que, no sé, un poquito de muchísimo menor escala, como si no conocieras a, a no sé, Tom Hanks, y le dices, sáquenme una foto señor, y ya, sí, fue muy, fue muy gracioso, le dices una foto, y te dices sí, y le das la cámara, o sea, no puede ser, exactamente, sí, 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 así pasó, ah, buenísimo, oye, y la otra de Tyler Struggle, la Mar, ¿cómo estuvo? ah, no, eso estuvo buenísimo, ya les habíamos dicho, que yo me fui con, con una parte del grupo de la familia, Mario con otra, realmente son nuevos, o sea, realmente lo que, todo lo que vieron en la Mega X, fue así como de una explosión, de juegos nuevos, de conocer a personas, de ver qué onda con este mundo, entonces, me distraje por alguna razón, estábamos cerca de las mesas, que hacían demos, y lo que sea, de repente me doy la vuelta, porque pues estamos platicando, saludando gente, etcétera, y en el momento en el que volteo, como un niño chiquito, que voltea a su madre, y de repente el niño va a poner la mano en la estufa, mi primo, mi primo y su amigo, ya se estaban quitando la mochila, y listos para sentarse, en el demo de Twilight Struggle, entonces, ustedes ya se imaginarán, lo que tuve que hacer, para evitar, que se quedaran ahí, unas tres horas, a probar ese juego, entonces, no, 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 corrí, y les dije, no, 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 todo con tal de no, pues no, que no se quedaran ahí, otras tres horas, digo, no, porque sea malo, y no solo, digo, aquí hago el disclaimer, no solo es amigo de Mauricio, es Saúl, ya es un amigo de la casa, sí, claro, y Mauricio, obviamente, se les quiere mucho a los dos, pero tengo una duda, nomás como para cerrar la anécdota, no estaba Jason Matthews haciendo el demo, ¿verdad? porque si no, 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 aquí mismo se dejaba de hablar, decía, ¿saben qué? yo no puedo con esto, no, 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 perdón, no, 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 pero fue, fue, creo que fue la negación con la explicación, Omar, o sea, les dijiste, no, ese lo tenemos, luego se los explicamos con calma, pues es que estaban a punto de, o sea, yo creo que en mi, también en mi, en mi papel de guía, pues queriéndoles enseñar la mayor cantidad de cosas posibles, como no íbamos a ir los dos días, yo dije, pues no, no se van a sentar ahí dos horas, ¿no? aunque sea, porque dudo mucho que les hubieran enseñado el juego completo, pero pues al menos unos 45 minutos ahí de que vieran y entendieran eso, pues no, ya luego lo vamos a indicar, pero sí, no, así como, como que quitarlos de, no, 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 nada de que ver, pero, ojo, cuidado, entonces, no, no, estuvo, y es que es la, es la ansiedad por, por hacer tantas cosas, por, por moverte, pues es que no puedes moverte lento, uno quisiera quedarse platicando con la gente mucho más tiempo, hay gente que viene de lejos, o sea, que no es fácil coincidir, pero pues sí, también entiendes que, pues no te pueden dar todo su tiempo, ni tú tampoco se los puedes dar a ellos, y, y uno se queda con ganas de hacer muchísimas cosas, de platicar más, de, de, los chavos de la, de las tiendas, todos y cada uno de ellos también, ofreciéndote alternativas, explicándote de qué van los juegos, toda la paciencia para con la gente, eh, o sea, una labor de venta bien profesional, a pesar de que muchos de ellos son, son incluso temporales, según lo entiendo, que son específicamente para eventos de, de ese tamaño, ¿no? Para esas ocasiones, híjole, este, tiene que haber mucho amor, ¿no? Por las cosas, y, y para, para que lo hagas con esa entrega, y con esa, con esa enjundia, entonces, eso también te llena mucho la, la emoción, eh, y luego, pues también uno tiene que hidratarse, y va uno a comprar algo de agua, o tiene que salir a comer, nosotros tuvimos que salirnos un par de horas para, para ir a comer, este, entonces hay gente que, que pues si no alcanza a ver todo, de hecho nadie va a alcanzar a ver todo, ¿no? Entonces, pues creo que esas fueron las, las anécdotas del, de la expo, entre muchas otras, muchos momentos, y este, pues esos son, son los facts. así es, eh, algunas recomendaciones, algo que no les haya gustado, también, pues está esa partecita, obviamente, pues tomen en cuenta que esto no es nomás, ah, sí, me quejo, me quejo, me quejo, sino con la intención de que, pues, alguien escuche, o, se haga eco, alguna de estas sugerencias, para que, pues la experiencia siga haciendo mejor, siga creciendo, porque también, tomen en cuenta que, aunque ya van varias, tampoco es como que haya habido muchas, y hablo de expos. Sí, yo creo que, pues no podemos hablar acerca del, del, de cosas negativas, porque eso se da en todos lados, a mí me dio mucho gusto, por ejemplo, que ya, por lo menos a la hora que, que ya estuvimos ahí en los accesos, pues fue inmediato, o sea, creo que no hubo el, los problemas de logística que hubo la edición pasada, eso, eso da alegría, el tema también de la, de la preventa de boletos, la compra en línea fue transparente, y en dos minutos, ¿no? Bien los accesos, bien todo lo demás, la seguridad bien, o sea, yo no vi ningún evento que estuviera fuera del lugar, o siquiera alguna situación que te, que te, tuviera alerta, o que te, que te haya hecho sentir inseguro, en ese sentido, creo que todo está, está bien amarrado. Algo que descubrí también, este, como una, semi anécdota, es que por ejemplo, el stand de una de las tiendas, no queremos hacer tanta publicidad, pero con las tiendas, pero cuando son cosas positivas, claro que sí, en este caso, este, pasamos a saludar a Eric, en el duende, y no sé si lo percibieron, pero sus juegos estaban exhibidos, y estaban, ¿cómo se llama?, alfabéticamente ordenados, o sea, entrabas por la izquierda, y estaban los juegos con la A, y luego ibas recorriendo, y terminabas con, con el abecedario, entonces, guau, eso a mí me sorprendió mucho, porque facilitaba muchísimo, el trabajo de los chavos, en el momento de localizar juegos, y también a ti cuando, por ejemplo, yo que estaba mostrándoles juegos, a mi hija y a mi hermana, y que ellas también andaban de cacería, también fue una sorpresa, ¿no?, el ver ese profesionalismo, de hacer las cosas, entonces, todo eso vi mucha evolución, como te decía, vi muchos están mucho más ordenados, más elaborados, a veces, se dan las expos, pues yo por mi trabajo, también visité, ahora no tanto, muchísimas expos, y a veces, tú como visitante, eres el que generas, el, el, el intercambio, y eso lo vi, no, mucho, la, la edición pasada, ahora ya no lo vi, para nada, el hecho de que, tú generaras, como visitante, el, la interacción con el expositor, no, ellos eran los que te decían, te, 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 te recibían cálidamente, y te decían, buscas algún juego, te enseño, qué onda, este, entonces, eso también está muy, muy maduro, ya se logró el, como insisto, en hacerte sentirte cómodo, no hay un problema con las instalaciones, el clima muy bien, entonces, fue una experiencia bella, yo no, yo no tengo queja, este, no sé si tú, Omar. Pues no, como tal, queja, no, la verdad es que, pues sí, estuvo, bastante ameno, diría, todo el, todo el lugar, el aguamiel fue el único que no me gustó, no, ese lo probé, pero, hidromiel, sí es cierto, ese lo probé, no, pues no, no, no me llamó la atención, pero no ha notado buenísimo, pues comentarios que escuché, por ejemplo, hacia lo de las mesas de demo, y tiene sentido, otra vez los dejaron allá, en, en la esquina, y las mesas súper apretadas, entonces, pues pude probar unos dos, pero pues sí, un poquito incómodos, la verdad, pero pues, vaya, algo, no, nada que no se pueda arreglar la siguiente diciembre, ojalá y les dieran un poquito más de espacio, este, yo creo que, la intención fundamental, insisto, en la mezcla, ahorita está cargada la parte comercial, pero creo que, tendría que, por necesidad, tender a cambiar un poquito, para, para dar el impulso, a probar juegos, ¿no?, incluso del, del mismo patrocinador principal, o el, o el que está llevando la expo, que es de Vir, para poder jugar sus juegos, un poquito más cómodamente, o con mayor dinamismo, con mayor tranquilidad, ojalá y pudieran ediciones subsecuentes, pasar, sí, pues yo nada más, dos, la primera, ya la comenté, el que me hubiera gustado, una forma de, más fácil de poder identificar, qué juego estaban jugando, y si faltaban jugadores, porque luego, andabas caminando por ahí, dices, bueno, tengo, tengo unos 40 minutos de matar, para matar, me puedo sentar a jugar, y honestamente, tienes que andar ahí de chismoso, en todas las mesas, y, y pues ahí se te fueron ya 20 minutos, y cuando encuentras una mesa libre, pues ya valió, ya, ya no alcanzas a jugar, ¿no? Y la otra, que me hubiera gustado un poquito más, eh, que al entrar te dieran un folletito, que incluyera, eh, una información rápida de la expo, ¿no?, eh, donde puedes encontrar todo, estaba el mapa a la entrada, pero pues a menos que le tomaras foto, pues no ibas a recordar, entonces tener un folletito con ese mapa, un folletito con los horarios, eh, de las exposiciones que iba a haber, porque honestamente, si no me mandan a mí la foto, no hubiera sabido en qué momento iba a haber tal y tal exposición, o en el defecto, eh, en varios lados un QR que pudieras escanear, y que te botara toda esa información, ¿no? O sea, un folletito exclusivo para, para la Mega XP de la gente, pues, para que te enteraras promos que hay, eventos que hay, eh, dónde está cada tienda, qué puedes hacer, o sea, algo así me hubiera gustado muchísimo, y creo que es algo que se puede lograr, ¿no?, y que ayudaría a mejorar la experiencia de todos. Sin duda, y, y creo que sería muy útil, y vaya, ahí también la recomendación a las tiendas, este, imprímense un QR grandote también para, este, como bien dice Josh, guardarlo en los marcadores de tu navegador, este, de tu móvil, ¿no?, rápidamente donde puedes comprar en línea, de las mismas tiendas que están ahí en los expositores, este, a veces se abusa demasiado del papel, pero tiene sentido, eso sería prioritario, y es el caso de un, de un pequeño diagrama, ¿no?, de las ubicaciones de, de cada una de las, de los puntos de la expo. Que te digo que, que sí está, o sea, pero estaba en la entrada, de ahí en, pero de ahí a más, si no le tomabas foto, pues ya, no, no tenías cómo conseguirlo otra vez. Sí, así es, y tampoco creo que había algún indicador, así como dices tú, visible, de que fuera un pasillo, A, B, C, en las Y, y uno, dos y tres en las X, ¿no? Yo me di unas destanteadas impresionantes en el recorrido de la, de las tiendas, este, pasando doble o triple vez por el mismo lugar, y sin pasar hasta el final rápidamente por otros, entonces, este, yo sé que a lo mejor también es por mi concepción de espacio temporal, y mi GPS, madre, algo que ya debo tener, pero, este, si se llega uno a perder, tienes razón. Eh, sería bueno también, tener un espectro de lanzamientos nacionales, es decir, eh, pues nosotros sabemos más o menos qué es lo que sospechamos que va a llegar como jugadores, ¿no? Y te pongo el caso del hit, eh, ese juego por ahí, pero más bien como chisme se dio que un par de tiendas, dos o tres tiendas iban a tener copias, pero creo que hace falta algo de difusión, y creo que ahí es la recomendación para las tiendas, que adelanten un poquito sus, sus nuevos lanzamientos, incluso a lo mejor llegando a hacer preventas, de lo que les puede estar llegando, yo no sé si no se aseguro sus pedidos, o, o, o el armado de sus inventarios de las tiendas, pero el hecho de saber ya que puedes buscar juegos de esos que están llegando, porque ya existe una investigación o porque ya les traes ganas, nos daría alguna claridad a los que vamos ahí a buscar juegos, y que no sea tanto de la ver que me encuentro, digo, sin entrar en detalles, creo que he puesto aquí la idea general, y a partir de ahí, pues ya todo lo que puedan hacer en ese sentido se va a agradecer, ¿no? no sé si estén de acuerdo ustedes. Yo siento que todo tiene que ver con logística, y si haces una preventa, como que, pues le quitarías un poquito la parte de la emoción de llegar a ver, ¿no? Desde luego sí es triste que tú estés buscando un juego, que llegues, ah, no, ya se acabó, y si hubiera llegado 20 minutos antes, si hubiera llegado 10 minutos antes, si no me hubiera dado codera, y lo hubiera pagado, no sé, pero siento que también es parte de las expos, ¿no? O sea, en las expos importantes de Estados Unidos, dicen, vamos a tener tal juego, es el lanzamiento, y no hay apartado, o sea, precisamente para, pues que la gente llegue, llegue con la emoción, y se lo lleve, porque aparte no darías abasto, o sea, y también el, el llegar y decir, ah, ¿sabes qué? ya, ya está todo vendido, puedes pasar a ver, no más de lejos, también como que desánimo un poquito. Sí, se te quitan las ganas, ¿no? Creo que también por ahí se les agotó el, el Three Ring Circus. Sí, el primer día. Entonces, pues imagínate, digo, qué padre que rebase la expectativa, y que no hayan llevado, copias suficientes, pero sí, te, te genera, cierta incertidumbre, ¿no? de que, ah, pues qué onda, y es que el mercado todavía no se conoce del todo bien, yo lo comentaba en algunos grupos, durante estos días, acerca de, de, de que las tiendas en realidad, pues, se están echando un volado en cuanto a sus inventarios de determinados juegos, ¿no? Sabemos que siempre tienen lo que se vende, sí, pero lo que vale la pena, híjole, pues se acaba en diez minutos, ¿no? este, hablando de las tiendas en línea, y de las tiendas físicas, entonces, yo creo que de a poco ya se van a atrever a traer más copias de, de algunos juegos con la expectativa de, 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 pues de, de que den batería para el mercado que hay, porque sí los venden, ¿eh? O sea, si se venden dos, se venden cuatro, con que lo mandaron al doble, pero algunas tiendas traen una, dos o tres copias, ¿no? Y son juegos ansiados, y sobre todo juegos, muchos de ellos en español, que hay que andar persiguiendo, entonces, creo que tiene que ver con lo que estábamos diciendo ahorita. Sí, sin duda, aparte, creo que si vas a una expo, exclusivamente a comprar un juego, te estás perdiendo, de mucho de lo que, de la experiencia, no digo que esté mal, yo digo que sé que hay mucha gente que lo hace, yo iba con la ilusión de conseguir un hit, pero, no era mi objetivo principal, era de, si lo logro, va a ser una de las cerezas del pastel, si no lo logro, de todas formas, yo sé que me voy a divertir un montón, entonces, pues tampoco creo que deba ser la meta final, el ir a comprar, ir a conseguir un juego, ¿no? Al menos en esta situación de ir a una expo. Sí, además, eso se compensa, porque te encuentras juegos, que a lo mejor andabas buscando desde hace un buen tiempo, y por alguna razón lo habías localizado, y dices, ah, mira, órale, aquí está, porque el salir de una expo con tu bolsita, con un jueguito, o dos jueguitos, o diez jueguitos, como muchos les pasó, es padre, forma parte de la experiencia, no tendría que ser, como bien dices, el objetivo primordial, pero pues sí, si yo digo en la casa, que me voy a una expo y regreso sin una bolsa con cosas, pues no me van a creer que fui a una expo, ¿no? Entonces, creo que va por ahí la onda, así estoy de acuerdo. Y otra cosa que les faltó fue rellenar la de premios, ¿verdad? Yo llegué con los tickets de esos de Mega XP, cuando llegué solo me tocaron unos mentos y unas cartas. Sí, también eso de la economía de los tickets está, no sé con qué intención, y gracias porque me acordaste de algo, creo que ese tipo de cosas, va pues, no me regales un Glomhaven por mil tickets, pero creo que debe de incentivar a explorar la expo, ve a los juegos de los diseñadores, pruébalos, porque estaba muy dividido, creo que la parte de la aldea medieval te daban tickets, pero que no servían para la tienda de la expo de los juegos de mesa, solo servía para esa zona, Elena de Quicamping tenía monedas, que creo que tampoco servían para los boletos, entonces si todo eso se lograra unir, hubiera estado mejor y te hubiera incentivado a explorar, así de, ay, ahorita todas las necesidades están ocupadas, pues voy a la aldea medieval, ah, ya conocí acá, entonces ahora voy acá, o necesito más tickets, y yo nada más me lo he pasado jugando rol, voy a ver los juegos de mesa, entonces creo que algo unido así hubiera sido mucho mejor, y también manejar un poquito más la economía de esos tickets, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado a que, a que me timen en los juegos de feria, esos que avientas canicas y pagas 50 pesos, y te llevas una lotería de 10, pero también acá, entiendo que son cosas gratis, y que no puedes, este, estarlas regalando, porque pues no sale económicamente, digo, no puedes regalar cosas caras, pues, tan así, tan fácil, pero, o sea, también eso de, ay, me la pasé toda la tarde jugando, que me voy a comprar unos mentos y un pin, como que, esa parte está medio gacha, ¿no? O sea, al final yo ya no podía comprar nada con los tickets que yo tenía, mejor se los de un niño, o sea, le dije, ¿sabes qué? Mira, aquí tienes, y tenía buena cantidad, tenía casi 5 mil tickets yo, y ya no me alcanzaba para nada, ¿5 mil? 5 mil tickets, sí, 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 ¿cómo hiciste eso, Josh? Con mucha, con mucha, mucha mafia, no, no, eso es mucha gente, sí, tal cual, o sea, mucha gente me decía, ¿sabes qué? Yo ya no tengo, este, tiempo, aquí tenés estos tickets, y también con los juegos que compré, también me dieron tickets, entonces, o sea, como tres veces me pasó que la gente me decía, oye, yo ya me voy de la expo, no los cambié, tén, ténlos, a ver si te sirven, y así, y, o sea, pero estás hablando de que es un grupo como de, seis personas que tienen que juntar sus tickets, más aparte esperar que hayas comprado algo, para llevarte un pin, entonces, esa parte de la economía va, 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 o sea, podría mejorar, como digo, o sea, no es, es completamente mejorable, sí, o sea, no espero que me den un Gloomhaven, o que me den el pase a conocer a Vital Azarda en persona, pero sí, un poquito más sentimiento de generosidad, ¿no? Pues mira, terminó siendo motivación para esa segunda mitad de mi expo, porque te digo, regresamos de comer, y regresé con estos vatos, y justo fue así como de, pues bueno, vamos a jugar, ¿no? para ver si grabamos unos tickets y lo que sea, llegamos a una cantidad medianamente decente, según nosotros ya nos alcanzaba para una playera, y cuando nosotros regresamos, pues ya lo dijo, quedaban, eran mentos, a los cuales me dijeron, no, 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 solo te puedes llevar cinco, porque te tocaban 15 mentos, ¿no? Sí, o sea, hicimos el cálculo, y entre mentos, entre cada mento, tenía como 15, 16 mentos, y pues no, me dijo, nada más llévate cinco, por favor, y ya, sí, como dice Josh, creo que puede mejorar, este, creo que no sería nada malo que todo fuera incluso promocional, olvídate de los juegos, ¿no? Pues los juegos, o sea, te llevas tu playera de la Mega XP, ¿no? Te llevas una promo de un juego de mesas. Ajá, entre gorras, promos, playeras, este, lápices o material de oficina, o hasta unas, este, unos guantes para cocina, o un mandil, o andas de ese tipo, con la imagen de la expo, estaría bellísimo, o sea, este, ya te, te quitas de broncas, y que haya suficientes, ¿no? Que pueda haber un, un buen, este, que puedan frentear ahí, que puedan mantener el inventario, para dar batería a todos, porque al final es cuando todos van, se supone que la chamba de, de, de ese canje se viene mucho más cargada hacia el final, entonces casualmente ya cuando todo el mundo corre al canje, pues ya no hay, espérate al siguiente día, ¿no? Entonces se convierte en un elemento, creo que más bien, en este momento hace más ruido que, que, que motive o que emocione, ¿no? Entonces a lo mejor bien haya dado oportunidad ahí. Sí, sí, y no veo mal que exista algo así, porque incentiva a la gente de, ah, no nada más voy y compro, sino, ah, ok, me están dando tickets, voy y conozco los juegos de mesa mexicanos, este, con, me atrevo a jugar estas otras cosas que a lo mejor no haría, entonces sí, está bien, porque pues incentiva la participación dentro de la expo, pero pues también hay que cuidar eso, porque mientras generas una emoción, generas al final una decepción, ¿no? Entonces eso tampoco es bueno. Sí, por supuesto. Pues bueno, vámonos, vamos a, a este, adelantarnos un poquito a, a ver el espectro a futuro, ¿qué es lo que viene en cuanto a expos o eventos de este tipo? Josh, ilumínanos, porque yo creo que estás, este, tú eres el que más sabe de, de nosotros, de esto que viene. Sí, sí, aquí no sé absolutamente nada, si tengo permitido decir las cosas que voy a decir, que igual tampoco es la gran cosa, pero las voy a decir de todas formas y si no, si nos cancelan, pues ya ni modo. Este, la próxima expo es el 12 de agosto, si no estoy equivocado, y va a ser en Morelia, el FELU Festival Lúdico, es una comunidad que ha ido creciendo, la de, la ciudad de Morelia, y la verdad están poniéndole muchísimas ganas, tuve la oportunidad de ir a la primera expo que hicieron, y ahorita se viene una todavía, pues más grande, ya va a ir un poquito más de gente, de generadores de contenido, de editoriales de diseñadores, y todo es con la intención de que jueguen, conozcan, y demás. Y ahí voy a estar yo, este, ahí sí fui invitado como prensa, entonces vamos a estar ahí, eh, haciendo un poquito de spam previo al, al evento, vamos a hacer algo ahí durante el evento también, algún en vivo chiquito, no sé, fotos, y también si van, este, nada más me falta un poquito de confirmación, de logística, y de decir un sí completo, pero va a haber alguna rifita por ahí, que voy a estar organizando, de algún juego interesante, pero, todavía está en un preview, así que si de repente no se concentra, pues ya nada más me dicen, me mentiste en el podcast, y a ver cómo se los compenso. Buenísimo, y en diciembre se viene la Rola Game, que ya me mencionaron, por ahí me contactaron editoriales chilenas, bueno, una editorial chilena, pero me comentó que van a venir algunas, como en un, en un combinado, de editoriales chilenas, entonces, por si se quieren dar una vuelta a Guadalajara, en diciembre, va a estar bastante interesante, para que conozcan propuestas también, de otro país, y se hagan, pues, de algunos jueguitos, que a lo mejor no son tan fáciles, de conseguir aquí en México, ¿no? Que tienen su cierto renombre. Buenísimo, entonces, Morelia y Guadalajara, ¿tenemos algún otro evento, en otro estado de la República? Creo que nos hace falta, este, por ahí impulsar, la gente que nos escucha de Monterrey, no sé qué tengan por allá, si no, platíquenos. Tuvieron un evento, las Ludo Wars, fue precisamente, antes de la Mega XP, pero ellos también organizan ese evento, ese no es como tal, una expo, al menos las ediciones que ha habido, es más un torneo, es un momento de, vénganse, vamos a jugar, vamos a estar conociendo los juegos, no dudaría, por la respuesta que han tenido, que acabe evolucionando, en una combinación de ambos, un torneo con una expo, porque aparte, me queda claro, que hay comunidad jugona, por esos lados del país, así que, pues nada, da alegría, a ver cómo se va, expandiendo, el virus de los juegos de mesa, y pues nada, quien quita que llegue un momento bello, en el que cada mes, haya una expo, en algún lugar de la república, y pues ahí tengas tu tour. Sería buenísimo, estaría, estaría de pelos, oye, y este, internacionales, creo que viene la GenCon, ¿no? ¿Esa cuándo es? Viene la GenCon, y viene Essen, GenCon, si no me equivoco, es en agosto, el 6 y 3, aquí te tengo el dato, me lo saqué de Google, nuestro buen amigo Google, 6 y 3 GenCon, y el buen Essen, que, pues es una de las ferias, más importantes, de juegos de mesa, esa, es, en, y tenemos Essen, que es del 5 al 8 de octubre, allá en Alemania, por si andan en esos lares, consumiendo cervecita, pan, y saludos a la matatena, que andan por esos rumbos también. Sí, por cierto, tenemos por ahí pendiente, que se vengan al podcast, un saludo a, no, no, como ya vengan, o sea, vengan al podcast, allá están a tu hogar, hermano. Ah, no, exacto. Este, sí, acá se les, se les quiere mucho, y se les espera, se les extraña mucho también, José Luis, Laura, este, pues un abrazote desde acá, y que disfruten Essen, como sabemos que lo hicieron, la, el año pasado, ¿no? Así es chicos, y ustedes van a estar en alguno de estos eventos, ya lo calendarizaron, o todavía están, veremos, o ya es un no definitivo, de, si aprovecharon a Mario en la Mega XP, lo aprovecharon, si no, lástima. No, nos gustaría, por supuesto, estar en cualquiera de sus eventos, hay que, hay que hacer planeación, y hay que hacer que, converjan algunas cosas, y ya les estaremos diciendo, a ver si podemos por ahí, este, acompañarlos, sobre todo en las nacionales, porque ya es muy pronto, para organizar algo, para, para lo que es fuera del país, pero pues aquí ya les estaremos platicando. Así es, y pues bueno, eso es todo lo que tenemos, por el episodio de hoy, como siempre, aquí en este momento, le daría espacio publicitario a nuestros invitados, pero en esta ocasión no hubo, así que va el espacio publicitario, así es, así que va el espacio publicitario de Tupi Talk, les recordamos que nos pueden escuchar, en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram, y también en YouTube, los sábados, en el canal de Geek Night Games, y pues ya, nos vamos despidiendo, muchísimas gracias por habernos escuchado, si estuvieron en la Mega XP, nos saludaron, muchísimas gracias por darnos segunditos de su tiempo, tomen agua, y yo, Josh, les digo adiós, y les cedo el micrófono, para que Mario y Omar se despidan, no dejen de jugar. Según yo empieza Mario, pero no sé si está muteado o lo que sea, pero pues yo que les tengo que decir, que me la paso excelente, todo fue una experiencia nuevamente, igual gratificante, como lo fue el año pasado, ver a todos ustedes, a muchos de nuestros amigos, creadores de contenidos, y o fanáticos, entonces estuvo, estuvo muy padre, espero, espero que así siga siendo los años que vengan, y por qué no, mucho más seguido, como dice Josh, jueguen mucho, espero que también disfruten estas épocas, de juegos que, que se ve que están creciendo como locos, entonces nada, pásense el excelente. Gracias Omar, un abrazo y un saludo a todos los que nos acompañaron en este, en este programa, y este, pues gracias por la paciencia, y por acompañarnos aquí semana a semana, la expo chidísima, y ojalá hubiera más oportunidades como esta, disfrútenla, si no pudieron asistir, hagan planes, para que el siguiente año puedan estar, porque es algo de lo cual no se pueden perder, entonces ahí está la invitación, muchísimas gracias, jueguen muchísimo, nos veremos la siguiente semana, ojalá puedan andar por acá, un abrazo a todos y un saludo, nos vemos. Bye, bye, hasta luego.